Sigo corriendo sin respiración, adrenalina en mi interior Está bien detenerse aquí, aunque el mundo gire y cambie Siempre los árboles marchitos puedo ver, todo tiene un fin La esperanza no puede ceder si no hay camino para llegar Y puedo ver en tu rostro sufrimiento y dolor Y una lágrima cae, sana tu corazón Pon las manos arriba y grita alegría, aparta a la oscuridad No llores más mi bien, yo te protegeré Desde que yo te conocí, mi mundo se expandió En la caja de Pandora guardé mis más grandes tesoros Confesiones y amor por ti, y también momentos tristes quizá Y puedo ver en tu rostro sufrimiento y dolor Pero convierte tristeza en la inspiración Pon las manos arriba y grita alegría, tus lágrimas pronto se irán No llores más mi bien, que yo ahí estaré La promesa es que tú y yo apartemos siempre el dolor Si el miedo te invade solo, recuerda el dulce amor